A lo largo de las últimas dos décadas, el Centro Centroamericano de Población de la UCR ha puesto al servicio del país y de la región centroamericana información demográfica de mucha utilidad para la toma de decisiones relacionadas con políticas sociales y económicas. Hubo un proyecto fuerte de migración en concordancia con el proyecto LAMP, Latin American Migration Project, primero de la Universidad de Pensilvania y después de la Universidad de Princeton, en la cual se hicieron etnoencuestas tanto en Nicaragua como en Costa Rica para analizar los fenómenos migratorios de Nicaragua hacia Costa Rica y Estados Unidos y el fenómeno migratorio de los ticos hacia Estados Unidos. Desde sus inicios, el CCP enfocó su labor principalmente en la elaboración y aplicación de encuestas sobre temas de salud sexual y reproductiva, fenómenos migratorios en Centroamérica y ya en el 2004 desarrolló el tema del envejecimiento de las poblaciones. El otro proyecto muy importante fue la capacitación, que se daban talleres de capacitación no solo a costarricenses, sino a centroamericanos en general y a gente también del Caribe y de Sudamérica, pero lo principal era a centroamericanos. Eran talleres sobre análisis de salud sexual y reproductiva, comunicación de la ciencia, evaluación de impacto de proyectos sociales. Datos de mucha utilidad para el país y la región, como la sostenibilidad de las pensiones, la sostenibilidad del sistema de salud, el segundo informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, entre otros muchos, han sido valiosos aportes generados por este centro. Y en la actualidad, en su página web, usted podrá consultar aproximadamente 200 publicaciones de bases de datos.